Antes no tenía nada. Y conseguí este trabajo. Esta familia. Pero nada dura para siempre. Dicen que se fue a toda prisa. Nunca es fácil hoy en día. ¿Y qué piensa hacer? He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado. Sé que estás ahí. Sé que lo sabes. ¿Vamos a hablar como adultas? ¿Eso es lo que somos? También me alegro de verte, hermanita. ¿Qué te trae por casa? Hay asuntos pendientes. Debemos volver al origen de todo. Qué suerte. Hay algo seguro. Será una reunión bestial. Aún me cabe. La familia. Otra vez reunida. Has engordado. No se, está lista. Lo miedo. No se, está listo. No se, está listo. No se, está listo.